El reto número 4 es ahorrar mil dólares en 30 días Hola que tal mis amores bellos, como están, como les ha ido, como me les va Si eres nuevo en el canal, hola, mucho gusto, mi nombre es Daphne No te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo Además, déjame un mensaje aquí abajo para poder darte un saludo en el próximo video Hoy tenemos saludos para Simple, Angie, It's Me, Ana Y saludos para la cocina de Clary Saludos, mi gente bella, gracias por pasar por esta bella familia Bueno mis amores bellos, el día de hoy les traigo 5 retos de ahorros para principiante Si este es un tema que te interesa porque está buenísimo, quédate viendo el video Los retos de ahorros es una forma de fomentar la consistencia y la importancia de ahorrar dinero Los retos de ahorros es una manera fácil y divertida de ahorrar dinero Existen muchos retos de ahorros diferentes Pero es importante hacer un reto de ahorros que se acomode a tus necesidades Más si estamos empezando en eso de rollo de ahorros Y entonces cuando le agarras la onda Vamos a subirle al nivel Saiyajin Al nivel Goku cuando se transforma O Goku, a ese nivel lo vamos a subir Cuando ya le agarras la onda A lo que es los retos de ahorros Y bueno sin más Vamos directo al dorano Reto número 1 El reto de los 10 dólares Consiste en ahorrar 10 dólares cada día por 40 días Un mes más 9 o 10 días Dependiendo si el mes lleva 30 o 31 días Habrás ahorrado alrededor de 400 dólares Aquí abajo les voy a dejar el link donde pueden descargar esa plantilla Reto número 2 El reto mensual de un dólar Si eres de las personas que están conscientes Si eres... Se apaga el montón Si eres de las personas que están conscientes de los beneficios del ahorro Pero no puedes guardar grandes cantidades de dinero El reto de un dólar al día puede ser útil ¿Cómo funciona eso? El día 1 comienzas ahorrando un dólar El día 2 con dos dólares Le vas aumentando un dólar cada día O sea el día 3 va a ser 3 dólares El día 4 sí El día 4 4 dólares El día 5 5 dólares Así hasta concluir el mes El día final debe estar ahorrando 30 dólares Dependiendo si el mes trae 30 o 31 días Al final tendrás un ahorro de 465 dólares Si el mes tiene 30 días O 496 dólares si tiene 31 días También en esta plantilla está la opción que puedes subir de niveles 4 diferentes niveles En el nivel número 1 estarás ahorrando 496 dólares O 465 dólares Luego si agarras el nivel número 2 son 775 dólares El nivel número 3 son 1,085 dólares En el cuarto nivel es 1,395 dólares Reto número 3 El reto de 5, 10 y 20 dólares Con ese reto estarías ahorrando 600 dólares Y dura 52 semanas O sea todo el año Paso a paso Vamos subiendo meses o año El que te hace más fácil de hacer Pero no me venga a decir en los comentarios Oye no me he podido ahorrar este año Porque te lo estoy presentando Que lo puedes hacer cada mes Cada semana O cada año No me venga No me venga con eso ¿Cómo funciona el reto de las 52 semanas? Es el reto de las 52 semanas Nivel alto Pero modificado para que sea más accesible Con el nivel alto estarías ahorrando Unos 13,870 dólares Con el nivel alto Pero modificado para que sea accesible Para que no lo veas tanto Porque estamos empezando con estos 5 retos Estarías ahorrando 600 dólares Pero si te das cuenta Que puedes hacer el nivel alto De ese ahorro de 52 semanas Que estaría dándote unos 13,870 dólares Adelante Hágalo Pero si te das cuenta que no puedes Haga el reto nivel bajo ¿Cómo funciona ese reto? La semana 1 ahorras 5 dólares En la semana 2 ahorras 10 dólares En la semana 3 ahorras 20 dólares Entonces en la semana 4 regresas de nuevo ahorrando 5 dólares En la semana 5 regresas de nuevo ahorras 10 dólares En la semana 6 ahorras 20 dólares Así sucesivamente Está como enredado ¿verdad? Pero ustedes me entendieron Ustedes me están entendiendo Aquí abajo les voy a dejar el link para esta plantilla Para que ustedes la puedan poner en su agenda En la pared de su casa Donde le hace más fácil Que agarren un día a la semana Saben que el domingo va la primera semana Semana 2 va Ustedes vayan poniendo su flechita O poniendo con un marcador Pero lo ponen a la vista Para que cada semana Saben que esta semana debo hacer eso O sea que en la semana Estarías ahorrando 40 dólares Yo no estoy diciendo que agarra esos 40 dólares Y los pones así ¡Ah! Ya tengo 40 dólares y lo pongo así ¡No! Sigue las semanas Para que se te haga una costumbre La idea no es que agarten 40 dólares y lo pongo La otra semana tengo 40 dólares y lo pongo ¡No! Es una práctica Para que vayas adaptándote Que cada semana yo puedo ahorrar X cantidad Reto número 4 El reto número 4 es ahorrar 1,000 dólares en 30 días ¡Ja, ja, ja! 1,000 dólares en 30 días Como ustedes ven vamos de menor ¡Ah! El menor está acá ¡Oye esto! Vamos de menor a mayor Para que ustedes puedan entender muy bien Déjame ponerlo aquí en la pantalla ¿Cómo funciona ese reto? Consiste en ahorrar 25 dólares al día por 10 días Que te da un total de 250 dólares Luego 30 dólares al día por 10 días Que te da un total de 300 dólares Por 5 días Ahorras 40 dólares Al día Que te da un total de 200 dólares Y los otros 5 días Y los otros 5 días ahorras 50 dólares Que te da un total de 250 dólares Y cuando lo sumas todo Ya tienes 1,000 dólares en 30 días Yo sé que suena un poquito complicado Pero aquí abajo también les voy a dejar el link Para que puedan descargar Esa plantilla del ahorro de 1,000 dólares Reto número 5 ¡Ay, cari! Ya terminamos ¡Ay, cari! El reto de los 100 sobres Ya yo he hablado en ese canal Sobre ese reto Por aquí te lo voy a dejar No, siempre me equivoco Por aquí En total Aquí va a estar saliendo ¿Ok? Porque siempre me equivoco En qué lado sale Lo esto del YouTube Ya lo he enseñado Como lo hacen con sobres Y con cajas Aquí también les voy a dejar El link Para las personas Que lo quieren hacer Con la caja Que es más fácil Así no hay que gastar dinero En comprar sobres ¿Ustedes me entienden? En la economía La gente está mal Así que hay que ahorrar Entonces Si lo quieres hacer con la caja Aquí te voy a dejar En la cajita de descripciones Para que descargas Esa plantilla O si quieres comprar tu sobre En el Dollar Tree O tienes sobre que quieres utilizar ¿Sabes que quieres hacer pipirista? Porque la gente Mientras la cosa no esté pipirista Y no van a sentirse bien Yo los entiendo Pero si no lo quieres hacer Con sobres Aquí te voy a dejar La plantilla Si quieres ver El primer video Donde yo abre Del reto de los 5 mil dólares Ahí sí Lo expliqué Mucho más a fondo Lo que tienes que hacer Lo que no tienes que hacer Como lo tienes que hacer Vaya a ver el video Del reto de los 5 mil dólares Aquí lo voy a dejar Consigue 100 sobres Y enumerarlos En el exterior Del 1 al 100 Luego Revuelve todos Entre sí Y ponerlos Dentro de un contenedor O una caja O aquí les voy a dejar El link Para que puedan descargar Esa plantilla No quieren utilizar O gastar En los sobres Y así cada día O cada semana Dependiendo de la forma Que tú lo puedes hacer Que te hace más fácil Eliges Un sobre Ese sobre Que eliges Si te sale 5 dólares Pone 5 dólares Dentro de ese sobre Y lo guardas aparte Y si te sale 100 dólares El sobre de 100 dólares Le tienes que poner 100 dólares En ese sobre Y apartarlo Así sucesivamente Hasta que termine Todos los sobres Y bueno mis amores Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El video de hoy No se olviden de suscribirse Activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise cada vez Que yo suba Un video Nuevo Si tienen cualquiera pregunta Aquí abajo Les voy a dejar Mis redes sociales Para que podamos Estar en contacto Y sin más nada Que ese es Mis amores Me voy Nos vemos Adiós Arribere Chilabayú Mua